Ahora, pasando con la relajación de supuestos, vamos a empezar con el tema de autocorrelación. Entonces, primero hay que definir qué es la autocorrelación. La autocorrelación es la relación, o en términos simples, es la relación del error con el error anterior. Es decir, es la relación de valores actuales con anteriores. Esto en resumidas palabras. Que básicamente es que nuestro error está relacionado con nuestro error anterior. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué supuesto rompe? Rompe el supuesto de normalidad. ¿Por qué? Porque el supuesto de normalidad nos dice que nuestro error se distribuye IID de forma normal, con media cero y varianza sigma al cuadrado. Entonces, al nosotros tener autocorrelación, quiere decir que el error está relacionado con su valor anterior. ¿Esto cómo se puede traducir? ¿Cómo que no son independientes los errores? Porque dependen de un valor de otro periodo. Entonces, aquí se está rompiendo el IID. Entonces, se rompe el supuesto de normalidad. Ahora sí, vamos con las propiedades del error. Primero, aquí se hace un supuesto para facilitar el análisis, que es que nuestro error, o el error de nuestro modelo, ahora lo vamos a llamar U en lugar de E, donde nuestro error U no se distribuye normal. Aquí, el supuesto que nosotros hacemos, es que nuestro error se distribuye de forma autoregresiva de grado 1. Y aquí dentro, todo esto, pues es UT. Y esto también es el error, pero este sí es el error idiosincrático. Que este sí es aleatorio. Es decir, este error, el error E, este sí se distribuye de forma normal, con media cero y varianza sigma al cuadrado. Y este sí es IID. Entonces, el error que nosotros tenemos en el modelo es U. Y U, a su vez, es un modelo autoregresivo, que depende de sus valores anteriores y de un factor aleatorio, que es el error idiosincrático. Entonces, pues, podemos hacer una iteración, si el error UT depende de sus valores pasados. Esto quiere decir que el error anterior a S, va a depender de su valor anterior. Y así nos podemos ir sucesivamente. Podríamos tener UT-2 igual a Rho UT-3 más ET-2. Así nos iríamos hasta llegar a U0, que es nuestro valor inicial. Digamos, entonces, tendríamos que U1 es igual a Rho por U0 más el error 1. Y tendríamos que el error 2 es igual a Rho U1 más el error 2. Y digamos, aquí tendríamos, si iteráramos de nuevo, sería el error 3 sería igual a Rho U2 más el error 3. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque nos sirve para verlo más sencillo. Aquí reemplazaríamos U2. Y aquí tenemos este U2. Vamos a poner U2 con verde. Sería, tenemos que esto es U2, entonces sería Rho por U1. Pero U1, ¿qué es? U1 es todo esto. Entonces, aquí meteríamos 1, Rho U0 más E1. Y luego volvemos al error 2. Aquí tenemos más el error 2. Cerramos paréntesis y regresamos aquí. Entonces, el error 3 se puede representar de esta manera. Entonces, al nosotros hacer estas multiplicaciones, tendríamos que sería Rho al cubo por U0 más Rho al cuadrado por el error 1. Rho al cuadrado por el error 2. Entonces, si nos vamos haciendo esta iteración hasta U2, esto tendríamos que sería RhoT U0. Si se fijan, ya al final, a pesar de estar en el tiempo T, solo depende del error inicial. Solamente está multiplicado por el nivel de rezago, que aquí sería 3. Y si estamos en el tiempo T, pues sería T. Y pues sería esto más Rho por T-1 elevado... Bueno, primero aquí nos faltaría meter el error idiosincrático de T, porque aquí siempre va a haber un error del... Aquí me había equivocado, aquí era E3. E más el error 3. Siempre va a tener un error en el mismo tiempo que nuestro error. Y ahora sí tendríamos todos los términos cruzados, que sería RhoT menos 1 por ET menos 1. Bueno, sería U, más bien. Ah, no, sí, sería ET menos 1 y luego más ET menos 2 por ET menos 2. Y así sería sucesivamente. Entonces, al momento de iterar, tenemos que nuestro error en el tiempo T se puede representar de esa manera. Entonces, ahora sí podemos pasar a la esperanza. Esperanza, varianza y covarianza. De aquí, sería simplemente sacarle la esperanza de UT. Y sabemos que sería la esperanza de toda esta sumatoria. Porque pues eso es UT. Sin embargo, nosotros conocemos la distribución del error idiosincrático. Que habíamos dicho que el error se distribuye normal con media cero y varianza sigma al cuadrado. Entonces, al momento de nosotros separar la esperanza, podemos ver que siempre va a haber, o vamos a tener la esperanza del error idiosincrático en diferentes tiempos y multiplicado por una constante. La constante se sacan de las esperanzas, digamos, si llegáramos a tener algo como la esperanza de RhoT menos 1 por ET menos 1. Aquí sacaríamos la constante que sería RhoT menos 1 por la esperanza de ET menos 1. Y al la distribución decirnos que es id, es decir, idénticos, quiere decir que la esperanza de cada error, independientemente del tiempo, va a ser cero. Entonces, esto sería la constante por cero. Y esto pues es igual a cero. Entonces, al tener que todos estos términos cruzados, su esperanza es igual a cero, pues simplemente los podemos eliminar. La esperanza de esto es cero, la esperanza de esto es cero, la esperanza de esto es cero. Entonces nos quedaríamos simplemente con la esperanza del primer término. Y pues, al ser una constante, porque u cero es un valor dado, pues simplemente es ese mismo término, no, la esperanza de UT. Entonces la esperanza de UT sería Rho a la T por u cero. Sin embargo, nosotros tenemos el supuesto que dice que Rho es menor al valor absoluto de 1. Eso quiere decir que no puede ser igual a 1 o menor. O menor a 1 absoluta. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para que converja. Porque si tuviéramos que Rho pudiera ser mayor a 1, digamos 5. Si Rho pudiera ser 5, es decir, mayor a 1. Y le lavamos a la 100. Esto va a tender a un número muy grande. Si, por el contrario, dijéramos que Rho es igual a 1, esto va a seguir un patrón de random walk. Es algo que se puede comprobar, pero pues no hace falta hacer énfasis. Entonces, si nosotros hacemos el supuesto que esté en valores absolutos menor a 1, eso quiere decir que Rho sería algo así. Por ejemplo, 3 cuartos. 3 cuartos al infinito, esto va a tender a cero. Entonces, la esperanza en sí va a converger a cero. Esto es importante por algo que vamos a ver un poquito más adelante. Suponer esto aquí. Entonces, ya tenemos la esperanza. ¿Qué sigue? La varianza. ¿Cuál es la varianza de UT? Pues no es nada más que la esperanza de UT menos la esperanza de UT. Y todo esto al cuadrado. ¿De dónde podemos sacar esto? Sabemos que la esperanza de UT es igual a esto. Entonces, lo podemos reemplazar aquí. Entonces, tendríamos que sería la esperanza de UT menos RhoT U0. Todo esto al cuadrado. ¿Dónde hemos visto esto? ¿O de dónde lo podemos obtener? Pues, si nos vamos a la iteración que nosotros habíamos hecho, podemos ver que aquí tenemos UT y UT. Y que aquí tenemos RhoT U0 y aquí tenemos RhoT U0. Entonces, podemos despejar de tal manera que UT menos RhoT U0 sea igual a nuestro error idiosincrático multiplicado por RhoT-1 más RhoT-2 y así sucesivamente. Aquí me había equivocado en el orden, pero pues igual no afecta tanto eso. Y así nos iríamos yendo porque este numerito indica el número de rezago. entonces aquí sería si es dos rezagos pues T-2 si es un rezago pues Rho a la 1 y así tendríamos esto que esto de adentro pues se iría yendo así sucesivamente. Pero nosotros queremos la esperanza de Sol al cuadrado. ¿Cuánto es UT menos Rho a la T U0 al cuadrado? Bueno, esto es igual al mismo término que tenemos aquí al cuadrado. Entonces sería desarrollarlo y pues por la fórmula que conocemos donde A más B al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada más 2 A B sabemos que sería algo de estas formas sería algo como ET al cuadrado más Rho al cuadrado ET menos 1 al cuadrado y así nos iríamos hasta llegar de nuevo a los términos cruzados donde tendríamos algo así como Rho por ET por ET menos 1 y así sucesivamente. Entonces al momento de nosotros sacarle esperanza a todo eso voy a simplificarlo poniendo aquí varianza de UT y si era la esperanza de todo eso podríamos dividirlo entonces o separarlo más bien si era la esperanza del error a este al cuadrado más la esperanza de Rho al cuadrado ET menos 1 al cuadrado más así nos iríamos y luego tendríamos los términos cruzados es decir la esperanza de Rho por ET por ET menos 1 y así ¿no? Sin embargo nosotros conocemos la distribución del error sabemos que el error se distribuye con media cero y varianza sigma al cuadrado ¿cuál es la varianza del error? la varianza del error pues es el mismo procedimiento es el error menos la esperanza del error y todo esto al cuadrado sin embargo nosotros sabemos por la distribución que su esperanza es cero entonces esto es cero y tendríamos que la esperanza del error al cuadrado también la conocemos que es igual a la varianza del error y la varianza del error tenemos que sigma al cuadrado entonces también podemos usar eso para hacer algunos reemplazos vamos a poner aquí voy a poner aquí en chiquito entonces dado que la esperanza del error al cuadrado es igual a sigma al cuadrado podemos notar que aquí tenemos varias veces eso aquí pues la esperanza del error al cuadrado e al cuadrado t-1 pues esto es igual a rho al cuadrado por la esperanza del error t-1 al cuadrado y al ser iid la esperanza del error t-1 al cuadrado es igual a la esperanza del error al cuadrado en tiempo t entonces aquí también podríamos reemplazar por sigma al cuadrado entonces todo esto sería sigma al cuadrado sigma al cuadrado y así nos iríamos y luego pasaríamos a los elementos cruzados la esperanza de rho por et por et menos 1 esto sería igual a rho por la esperanza de et por et menos 1 ¿cuánto es la esperanza del error por et por et menos 1? aquí habíamos dicho que nuestro error idiosincrático es iid esto quiere decir que es independiente no depende de los valores que haya tomado en el pasado esto quiere decir que esta esperanza es 0 entonces al nosotros tener que esa esperanza es 0 de los elementos cruzados pues todos los elementos cruzados se eliminarían sería 0 0 y así sería entonces al final del día que tendríamos tendríamos que la varianza de ut sería igual aquí como todos los elementos que dejamos van a tener sigma al cuadrado la podemos sacar de factor común pero que nos quedaría aquí nos quedaría 1 aquí nos quedaría rho al cuadrado y si vamos continuando nos daríamos cuenta que nos quedaría rho a la cuarta más rho a la sexta y así sucesivamente de los términos que se elevaron al cuadrado y esto sería la varianza sin embargo nosotros conocemos que si tenemos esto algo de esta forma esto es una serie geométrica vamos a ponerlo aquí serie geométrica ya que está siguiendo el mismo patrón nada más que aquí que cambia que aquí nuestro nuestro a es igual a rho al cuadrado y lo pueden comprobar rho al cuadrado a la una rho al cuadrado rho al cuadrado a las dos rho a la cuarta rho al cuadrado rho a la tres rho a la sexta y así nos iríamos yendo entonces nosotros sabemos que una serie geométrica converge a uno menos entre uno menos este a eso es lo que converge a una serie geométrica entonces podemos poner esa convergencia ahí mismo sería uno pero aquí está multiplicado por sigma al cuadrado entonces sería sigma al cuadrado entre uno menos a que es rho al cuadrado y esta sería nuestra varianza vamos a ver que podemos borrar de aquí vamos a borrar esto para tener más espacio para la para la covarianza ahí no se copian pero vamos a hacerlo con el mouse más fácil para no botellar ok entonces pues sigue la covarianza la covarianza sigue un proceso bastante similar entonces tendríamos la covarianza de UT y UT menos uno o para hacerlo más sencillo vamos a representarlo con U1 y U0 es igual a la esperanza de U1 menos la esperanza de U1 por U0 menos la esperanza de U0 entonces aquí podemos hacer diferentes métodos el más sencillo o el que vi que era más sencillo era simplemente hacer que nuestra esperanza sea cero ¿cómo hacemos eso? porque nosotros habíamos dicho que nuestra esperanza de nuestro error convergía a Rho a la T por U0 sin embargo conforme T vaya creciendo la esperanza de UT va a converger a cero entonces esta fue una opción que vi y pues me parece que fue la más sencilla entonces ya que tenemos que nuestra esperanza este que nuestro proceso autoregresivo está centrado en cero que es esto que eliminamos la esperanza podemos representar la covarianza como 1 U0 simplemente como la esperanza de la multiplicación de 1 por U0 pero sabemos que U1 es igual a Rho por U0 más el error 1 y pues al representar esto entonces tendríamos que la covarianza de U1 y U0 es igual a la esperanza de Rho U0 al cuadrado porque estamos multiplicando por U0 más la esperanza de Rho idiosincrático 1 por U0 esto se puede separar aquí pues nosotros estamos usando un rezago ya que es U1 y U0 si usáramos dos rezagos sería U2 y U0 por ejemplo para ver los demás términos entonces llegaríamos a un proceso más o menos así ya que tenemos la multiplicación hecha U0 es como si fuera un número entonces aquí podemos sacar U0 de la esperanza tendríamos que U0 por la esperanza del error idiosincrático 1 entonces pues eso simplemente la esperanza es el error idiosincrático de 0 entonces nos quedaríamos simplemente con que la covarianza de 1 U0 es igual a la esperanza de Rho por U0 al cuadrado de aquí podemos sacar Rho la esperanza de Rho por la esperanza de U0 al cuadrado ¿cuál era la esperanza de U0 al cuadrado? ya habíamos dicho de la esperanza de U0 más bien vamos a ver si que esto es igual a la varianza de U0 si esto era igual a la esperanza de U0 menos la esperanza de U0 entonces como esto habíamos dicho que convergía a 0 nada más nos quedaríamos con que que la esperanza de U0 al cuadrado es igual a la varianza de U0 entonces ya que tenemos eso podemos reemplazarlo y poner en lugar de la esperanza de U0 al cuadrado poner simplemente la varianza de U0 que sería Rho por la varianza de U0 y la varianza de U0 o la varianza la habíamos sacado que sería en este caso la misma para todas las U entonces tendríamos que sería Rho por sigma al cuadrado por 1 menos Rho al cuadrado si nosotros siguiéramos iterando o lo fuéramos repitiendo para diferentes procesos autoregresivos digamos dos rezagos aquí en lugar de uno tendríamos dos si fueran tres rezagos aquí en lugar de dos sería tres y algo así entonces nosotros llegaríamos a tener nuestra matriz de varianza de covarianza igual al tener esto en las covarianzas y en la varianza lo podríamos sacar como término común término común y nuestra matriz se vería algo así nuestra diagonal principal serían unos y aquí estarían pues los rezagos entre más nos alejáramos más aumentaría el rezago y así nos iríamos toda la matriz entonces nosotros tener autocorrelación pues tenemos covarianzas que hacen que tengamos problemas este en habíamos dicho en la eficiencia ya que esto infla nuestra varianza entonces nosotros lo que debemos hacer antes o cuando sospechamos pues debemos hacer pruebas de autocorrelación que son las que vamos a ver aquí voy a voy a borrar primero antes de hacer alguna prueba directamente de autocorrelación se debe hacer una prueba de normalidad la prueba de normalidad nos sirve para ver si si nuestros errores se distribuyen de manera pues normal o no y también para ver si 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 podemos hacer pruebas este paramétricas o no paramétricas la paramétrica son aquellas que nos dicen este si nuestros datos están distribuidos o siguen alguna distribución y pues los no paramétricos son datos un poquito más más flexibles hay diferentes pruebas que en realidad no no creo que sea tan importante memorizárselas sino más como la inscripción primero tenemos la prueba de Darwin y Watson y Watson esta prueba solo sirve para un rezago esta si tenemos más de dos rezagos no va a funcionar este que básicamente su hipótesis pues es que tenemos que no hay rezagos y la otra hipótesis es que pues si hay si hay rezago esta prueba nos dan unos límites que los límites se derivan con el estimador que nos da la prueba también nos dice que no nos sirve esta prueba para modelos donde tenemos como variable explicativas digamos como para el pip este la misma variable dependiente pero rezagada este no nos sirve para esos casos la otra prueba similar que no nos sirve para esos casos es la prueba de Durbin H Durbin H es también básicamente lo mismo en la cuestión de que no sirve para para yt igual a yt menos uno voy a poner así para representarlo también existen otras dos pruebas que es la de Durbin y Watson modificada y pues esta si nos deja usar más rezagos o sea no nada más es una que es básicamente la misma que Durbin y Watson nada más que está un poquito modificada como su nombre le dice para que se puedan entrar más rezagos que no sea nada más un rezago y pues lo hace más sutil que básicamente el estimador es se basa en la sumatoria de los residuales en la sumatoria de la diferencia de residuales dividido en la sumatoria de los residuales al cuadrado entonces esa es básicamente la la prueba de modificada y por último de pruebas está la de el multiplicador de la range si no me equivoco si es la del multiplicador de la range y pues esta busca medir qué parte de los residuales no es explicada por x y t que básicamente es correr como una tipo regresión que dependa de los residuales y de nuestra variada explicativa la verdad es que no le veo tanta importancia a las pruebas ya que todos los programas se las hacen en automático para detectarlas lo único importante es saber si te sirven para cuántos rezagos si tú puedes usar un rezago si nada más puedes usar uno si puedes usar más pues la modificada es la que te permite usar más rezagos la normal nada más uno y la durven h lo que tengo es que no te sirve para para cuando tienes un rezago como explicativo mientras que el multiplicador de la range pues si te sirve si tienes un rezago como variable explicativa yéndonos a un poco algo más relevante interesante que es lo de pero vamos a hacer una nueva nueva página que es la solución de la autocorrelación autocorrelación hay tres métodos vamos a ver los tres primero está el de primeras diferencias aquí supone que el error que si un proceso autoregresivo lo lo ponen de esta manera es igual a ut menos uno más el error aquí no no está ro entonces aquí podemos hacer la manipulación para decir que el error es igual a ut menos ut menos uno hicimos simplemente despejar pasar esto para allá y así tenemos que aquí el error sería ese entonces ¿por qué nos sirve esto? porque nosotros podemos eliminar este problema si por ejemplo si nosotros llegamos a algo que tenga esto digamos que yt es igual a xbeta más ut entonces las primeras diferencias agarra un rezago y ahí dice yt menos uno es igual a xt menos uno por beta más ut menos uno entonces si nosotros restamos yt del modelo de abajo tendríamos algo así como xt menos xt menos uno por beta la beta sigue siendo la misma y no nos afecta no cambia la interpretación y aquí tendríamos más ut menos ut menos uno esto es lo que hace las primeras diferencias aquí ya simplemente lo represento de diferente manera ahorita les digo como nada más que si se fijan aquí tenemos la diferencia de ut menos ut menos uno entonces ya tenemos que nuestro modelo tenga un error idiosincrático en lugar de un error que sigue un proceso autoregresivo entonces la diferencia de esto con un rezago pues se representa así más diferencia de ut que pues esto es igual a un error idiosincrático entonces nosotros ya podríamos hacer una regresión y obtener beta ¿cuál es el problema de este método? el primero es que perdemos una observación al nosotros estar restando de yt menos yt menos uno estaríamos perdiendo una observación la siguiente pues es que no se suelen distribuir así los errores o no es el método que solemos ver y y por último la r cuadrada la r cuadrada no se puede interpretar tal cual en en como en MSO pero hay métodos alternativos está el método que se llama cuasi primeras diferencias este método es básicamente lo mismo nada más la diferencia es que ut es igual a rho ut menos uno más et entonces aquí hace un proceso similar nada más que aquí pues como tenemos rho lo voy a pasar con todo y rho tenemos que et es igual a ut menos rho ut menos uno entonces tenemos que ut está uno menos rho entonces tenemos que el error distribuye uno menos rho ut llegamos a esta forma este haciendo pues procesos de derivación de derivación de al despejar tenemos que ut menos ut menos uno es igual a esto entonces tendríamos algo así o llegaríamos a este punto y es lo que queremos conseguir o obtener nuestro modelo entonces lo que haríamos sería igual tener nuestro modelo yt igual a xt beta más ut y yt menos uno sería igual a xt menos uno beta más t menos uno haríamos el mismo proceso de restar yt menos yt menos uno y por beta más ut menos ut menos uno la diferencia aquí es que aún no podemos eliminar esto esto sería habíamos dicho que esto es igual a ut entonces aquí lo que lo queríamos bueno primero vamos a ponerlo así aquí lo que haríamos sería multiplicar todos los lados por uno menos ro entonces teníamos yt por uno menos ro igual a xt beta por uno menos ro más k menos t por uno menos ro y aquí ya podríamos obtener que esto es el error idiosincrático que se distribuye normal media cero simul cuadrado y es iid y ya podríamos correr una regresión pues de igual manera los problemas seguirían siendo los mismos en cuestión de de que perdemos una observación y y que la r cuadrada no se puede interpretar tal cual entonces este sería el método de cuasi primeras diferencias y por último iríamos al tercer método de solución aquí el profe dijo que este se llamaba mínimos cuadrados generalizados posibles pero no estoy tan seguro que sea el nombre ya que en el libro este usan un método que se llama igual pero el proceso es diferente sin embargo pues no no es tan importante el nombre sino el procedimiento mínimos cuadrados generalizados posibles aquí este normalmente vamos a ver que hay un método que se llama mínimos cuadrados ponderados donde para este resolver el el problema con la varianza se divide entre uno menos edfx o hdx pero aquí nos dice que ese proceso no existe nos dice que nuestra matriz o la que sería igual a esto no existe o matemáticamente no existe entonces nosotros tenemos que definir una una matriz phi de tal modo que phi por phi transpuesta sea igual a a esto este es el lo que buscamos la matriz que buscamos la matriz phi nosotros la inventamos pues en realidad la escogemos a nuestra conveniencia entonces lo equivalente a esto que estábamos buscando es igual a phi y nosotros definimos a phi como una matriz donde el primer término es esto aquí vamos a ponerle estimado y aquí en este diagonal tendría unos y así se diría entonces el método simplemente es es parecido al anterior o sea la solución la encontraríamos corriendo una regresión de phi transpuesta por y de tal manera que phi transpuesta x beta más phi transpuesta el error sea igual o lo definimos como y estrellita igual a x estrellita beta más estrellita pero vamos a derivarlo un poquito más este porque si hacemos este movimiento al momento de sacar nuestra matriz de varianza covarianza tendríamos la misma varianza sería no tendríamos ese problema que llegara a cambiar pero vamos a comprobarlo por ejemplo tenemos nosotros que phi transpuesta por el error bueno aquí no sería aquí me equivoqué aquí no sería el error aquí sería u u u u esto es igual a a austrellita y pues phi transpuesta sería simplemente esto 0 0 menos esto y así nos iríamos entonces a multiplicar esta por u tendríamos que phi phi transpuesta por u sería igual a a esta misma matriz vamos a ponerla aquí multiplicada pues por la matriz de de los errores que sería u 0 u 1 u 2 u 3 y así se diría sucesivamente entonces al momento de nosotros hacer la multiplicación tendríamos que sería 1 menos rho esto al cuadrado de 1 medio por u 0 y como todos los demás son ceros lo demás sería 0 entonces se quiere así el siguiente sería menos rho por u 0 más u 1 y luego iríamos por el tercero que sería 0 menos rho u 1 más u 2 y así nos iríamos sucesivamente ¿de qué nos sirve esto? bueno nosotros habíamos dicho que ut es igual a rho ut menos 1 más et entonces tenemos que el et es igual ut menos rho ut menos 1 entonces si se fijan aquí tenemos ut y ut menos 1 sería u 0 por rho rho por menos tal entonces todo esto todo esto lo podemos representar como esto sería igual a e1 esto sería igual a e2 y así entonces tendríamos en realidad una matriz que se vería algo como u 0 por 1 menos esto cuadrado a la 1 medio por error 1 error 2 error 3 ta 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 y pues así serviría nuestra matriz u estrellita todo esto ta 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 para que no estorbe todo esto murero vamos a comerlo de color verde ok entonces ya que tenemos esto pues simplemente le podemos sacar la varianza a cada término y nos vamos a dar cuenta por ejemplo la varianza de esto de u 0 sería igual a la varianza del primer término que sería u 0 por 1 menos rho al cuadrado a la 1 medio entonces podemos sacar esta constante al cuadrado porque es una varianza entonces tendríamos más que 1 menos rho esto al cuadrado por la varianza de u 0 y la varianza de u 0 habíamos dicho que era rho al cuadrado entre 1 menos rho al cuadrado entonces al tener esto que es la varianza de u 0 y multiplicarlo por esto entonces tendríamos que 1 menos rho al cuadrado por varianza de u 0 es igual a 1 menos rho al cuadrado por sigma al cuadrado entre 1 menos rho al cuadrado entonces estos elementos se van y tendríamos que la varianza pues el primer término es igual a sigma al cuadrado y podemos seguir comprobando lo mismo digamos si nos vamos al siguiente término la varianza de phi por no sé o vámonos por otro digamos u 2 esto igual sería a la varianza lo podemos representar de diferentes maneras como e3 o podría ser si lo ponemos como e3 es más fácil porque la varianza del error pues es sigma al cuadrado pero también lo podemos representar como varianza de u 3 menos rho u 2 y pues esto es prácticamente lo mismo esto si recuerdan antes habíamos hecho la transformación cuando pusimos los errores y pues sería lo mismo y la varianza de un error pues es sigma al cuadrado entonces aquí podemos comprobar como todos los toda la varianza pues permanece constante a lo largo de la matriz de varianza y covarianza y pues así resolveríamos este problema de autocorrelación que en realidad es algo que vamos a ver más a fondo con series de tiempo pero pues no está de más darle un pequeño repaso y pues sería todo lo que vamos a ver lo que vamos a ver